Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Esprieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos Increíble Entramos en la semana mítica Semana donde diariamente seguramente hagamos un directo hablando preguntas y respuestas con muchísima información como el otro día Estad atentos, pero atentos porque hoy os traigo información carelita Atentos porque esta mañana nos hemos despertado con una noticia en el que se habría filtrado el diseño de Playstation 5 Recordad que ayer ya os conté que una web rusa filtró información de su diseño final Pero es que atentos, hoy tendríamos la imagen, vais a ver la imagen del diseño que se habría filtrado Y mi opinión, porque he encontrado pruebas de que es una imagen fake ¿Por qué digo de que se ha filtrado y que es una imagen fake? Porque muchas páginas web ya están dando este diseño como, wow, se ha filtrado el diseño de Playstation 5 Y he encontrado pruebas de que han hecho un fotomontaje Así que no será este diseño Así que si lo veis en páginas web y en otros sitios Pues que sepáis que es un fotomontaje muy bien realizado, eso sí Y encima con los juegos que estamos todos, vamos a decirlo ya, cachondos perdidos Como Final Fantasy 7, Siren, God of War, parte 2 No sé, hay un juego porque está en japonés Un remake de un juego importante, es que no sé japonés si alguien lo sabe Pero bueno, lo vais a ver ahora en pantalla Además vamos a hablar de toda la información que os conté ayer Información de la conferencia, información de Siren Hill Atentos porque este vídeo no tiene desperdicio Así que nos ponemos en situación, reventad el botón de like, suscríbete con campanita Que es muy importante, así que darle a suscribirse, activa todas las notificaciones Y nos ponemos allá, estáis viendo ahora mismo la imagen que se ha filtrado Ahí lo tenéis, una imagen en el que veis una Playstation 5 o una posible Playstation 5 piramidal La verdad es que en la imagen, junto con la imagen, pues hay unos cuantos juegos Este vídeo sería de una conferencia que habían realizado, supuestamente los de Sony Y como podéis ver, sí es de una conferencia de desarrolladores Pero no la que supuestamente se ha filtrado, o sea, no la imagen piramidal Sino una imagen de una conferencia de Debs Que, pues bueno, un vídeo conceptual que mostraron Donde se presentaban distintos estudios como Naughty Dog, Vente Studios, Sony Santa Mónica Studios Guerrilla Games, Japan Studios, San Diego, básicamente los estudios de Sony Son Interactive Entertainment, Sucker Punch, XDev, MM, London Studios Todos los estudios pertenecientes a Sony Esa imagen es la misma, como estaréis viendo Que la imagen que han utilizado para poner esa imagen fake dentro de la pantalla No, sinceramente Lo han hecho muy bien, hay que decirlo Pero que sepáis que aquí estoy yo En esta especie de vídeo de investigación De los primeros vídeos que hago de este estilo Pero creo que merecía mucho la pena desmentir esta información Cuando realmente tengo pruebas de que son fake Entonces, ya sabéis que yo siempre os voy a contar Os voy a intentar contar la verdad En esta ocasión recordemos que en el día de ayer Esto sí que es información que puede ser veraz Porque esto sí es algo que yo creo Creo que puede ser así el diseño Bueno, ayer os contaba que una web rusa Apostaba por un diseño cuadrado, simétrico Y con una característica sorpresa no desvelada Lo que está claro es que casi toda la industria Espera que el diseño final y comercial de PlayStation 5 Sea chulo Y que sea presentado el 4 de junio Yo ya os dije Que tengamos el hype bajo Por el tema, no el hype bajo Pero sí el hype bajo en cuanto a la presentación de la consola Recordemos que Jim Ryan solo habló de juegos Para que luego no venga ningún hater Ni nadie de Sony Ni ningún fanboy diciendo Es que me ha decepcionado Sony En los jueves 4 de junio Veremos solo juegos O por lo menos esperamos solo juegos Si nos presentan la consola Pues esa sorpresa que nos llevamos La verdad Recordemos que según la información Que aportaba ayer GameMag Se filtró una noticia En el que decía Que el diseño final No se parecía nada A lo que habíamos visto En los kits de desarrollo Esto es algo normal Esto sin duda No sería una sorpresa Para prácticamente nadie Pues es algo muy habitual En la industria El kit de desarrollo Como estaréis viendo Luce en forma de V Como ya miles de veces Os he informado Os he mostrado en la imagen Pero Hablan de un aspecto interesante Que tiene un elemento único Del que nadie habla en absoluto Y que podría ser la razón Por la que Sony Ha retrasado la presentación Del diseño de la consola Y esto estaría vinculado Con algunos secretos Todavía no anunciados Y que no se habrían filtrado Tampoco previamente De hecho En la revista aseguran Que sus fuentes Les han indicado Que el diseño de Playstation 5 Es más convencional Que el visto en Xbox Series X Y que su aspecto de torre Es poco habitual En consolas Se trataría De una consola Más horizontal De hecho Hablan casi cuadrada Simétrica Y con un grosor Que describen Como muy considerable Casi el doble Del que muestran Playstation 4 Pro Y esto tendría Una explicación Esta consola Tiene una altura Recordemos Que la PS4 Pro Tiene 55 milímetros Por lo que según Esta filtración Estaríamos ante una consola Que podría situarse En algo más cerca De lo que vimos En términos de volumen Con Playstation 3 La Playstation 3 Pues tenía unas dimensiones Considerables No se las comparamos Con las actuales Lógicamente Por tema de refrigeración Recordemos Que están apareciendo Muchos fotomontajes El artículo Pues bueno La imagen Que se ha filtrado Ya habéis visto Que es fake Y bueno Espero que valoreis Toda esta información Respecto a información oficial El propio CEO De Sony Interactive Entertainment Jim Ryan Habla De que la presentación De junio Será tan emocionante Como una conferencia Del E3 Y es que Recordad Que este jueves 4 de junio Tendrá lugar La presentación De los primeros juegos De Playstation 5 Recordad Que empezaremos Directo Haciendo una previa Espectacular Ya os lo he dicho Haremos una previa Espectacular Y bueno Podemos hacer miles de cosas O sea Es que podemos empezar Por la tarde Podemos hacer directo De lo que queráis De cuarzo Hablando Repreguntando Si respuestas Yo que se Se me ocurren Miles de ideas Y luego pasarnos A Twitch Donde realmente Veremos la conferencia En directo Con todos vosotros Recordad Que es donde solemos Hacer los directos Donde podemos tener Mucha más libertad Para poner en pantalla La conferencia Que no tengáis que ir A ningún otro link Y eso es lo realmente emocionante Y lo realmente guay De todo esto Es que pues En un mismo directo Podáis ver la conferencia Con nosotros Sin tener que ir A ningún lado Y en completo castellano El propio Ryan asegura Que nos espera Un evento tan emocionante Como una conferencia Del E3 Recordemos que Se canceló este año Dice Que normalmente Estaría en Los Ángeles En alguno de los auditorios Con otras 2.000 personas Que podrías cortar La adrenalina Y la testosterona Con un cuchillo Que hemos encontrado Una manera de hacer algo así Y ofrecer a la comunidad Un pequeño impacto Y cuando veamos el show Este día 4 de junio Que quieren que nosotros Seamos capaces De ver lo que tienen montado Lógicamente Eleva las expectativas De la celebración Que tendrá lugar En Game Industry Otro medio británico Explica Que es un reto Para ellos Haber preparado Una conferencia digital De este empaque Con las dificultades Que está habiendo Desde que se decretó La pandemia Por la redsa sanitaria Su objetivo Es encandilar No solo a los más De 100 millones De personas Que ya tienen Una Playstation 4 Sino también A los que no tienen Una consola Playstation Para que se sientan Tan emocionados Como si estuviesen En el auditorio Del E3 Algo que sabemos De Playstation 5 A raíz de sus palabras En estas entrevistas Es que habrá juegos exclusivos Para Playstation 5 Desde el primer día Porque Sony sigue apostando Por un modelo De generaciones Además Promete fiabilidad En su infraestructura De red Playstation Network De hecho Este movimiento Y esta característica De Sony De apostar Por juegos exclusivos Desde el primer día Para Playstation 5 Es algo que están Alabando los desarrolladores Ya sabéis Que lo están alabando Por tema De que los desarrolladores Si hacen un juego Para la nueva generación De consolas Lo hacen sin limitaciones técnicas Por lo tanto Estos juegos A nivel técnico gráfico De desarrollo Son superiores A lo visto De esta generación No es lo mismo No es lo mismo Hacer un juego Pensando en las limitaciones De la actual generación Que hacerlo Sin ataduras Y ese es el tema Por lo que los desarrolladores Salaban Playstation 5 En ese sentido Por el momento No sabemos Que juegos de lanzamiento Tendrá Playstation 5 Hay muchos rumores Recordemos que se rumorea Un Jak and Daxter Se rumorea Un nuevo Crash Bandicoot Se rumorea Un nuevo New Horizon Ciro Down 2 Se rumorea A Spiderman 2 A mi me gustaría Un nuevo Killzone Por supuesto Así que espero Que los chicos De Guerrilla Games Me sorprendan Sinceramente La verdad es que Esta noticia Con la cual Vamos a terminar En este informativo Es impresionante Y es que Uno de los padres De Silent Hill Retuitea a Sony Y lógicamente Esto hace Solo que disparar Los rumores De su regreso Estamos hablando Mucho de Silent Hill Ha sido Masahiro Ito Quien ha retuiteado El mensaje Del evento De Sony Para el 4 de junio Centrado en Playstation 4 En condiciones normales No hubiera pasado nada Pero que retuitee El evento de Sony Ahí tenéis la prueba En pantalla Pues hace Que los últimos rumores Que han indicado Que el nuevo Silent Hill Es inclusivo Y ha jugado En la consola de Sony Pues aumente Este rumor indica Que la saga No habría sido comprada Por Sony Como indicaban Especulaciones previas Aunque si Habría asumido Parte del dinero Del gasto de desarrollo Sin embargo Habría contado Con muchos miembros Del equipo original En su desarrollo Y eso a mí me emociona Ito fue el diseñador De monstruos Y escenarios Del primer juego Y pronto Ascendió a director artístico Lógicamente Ganó muchísimo peso En la saga Con el paso de los años Así que Ya sabéis Reventad el botón de like Compartid la información Y sobre todo Gracias De corazón Por estar aquí Informándote En mi canal Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!